Hoy que no estás Siento lo que cuando estabas nunca sentí Hoy que no estás Pienso en las buenas y malas que ambos vivimos Desde que nos conocimos Hasta el día en que decidimos Seguir caminando pero cada uno por su camino Rumbo al que siempre había sido solo uno Hasta que vimos como se fue Convirtiendo en dos diferentes destinos Hoy que no estás por más que intento No consigo volver a sentir lo bien Que se sentía estar contigo Contigo yo pensé que me iba mal Pero me va peor Desde que ya no estoy contigo Y yo Sin ti todo es vacío, oscuro y sin color Así estoy yo pero no sé si Tú No sé si como yo estás tú O si encontraste un príncipe azul Que te hace olvidar lo bonito Lo que vivimos cuando juntos estuvimos No sé si tú No sé si como yo estás tú O si has encontrado la felicidad Que no he sido capaz yo de encontrar en este mundo Porque mi mundo eras tú Porque mi mundo eras tú Mi media mitad, mi alma gemela que hoy ya no está Mi mundo eras tú Te intento olvidar, solo consigo extrañarte más Eras tú No he podido hallar Mujer que sea igual a la mujer que eres tú Porque mi mundo eres tú Mi mundo Se me apacó la luz Aquella que me alumbraba Ahora que estoy distante Yo, tan distante tú No sé si fui yo el culpable o la culpable tuyo Solo sé que si en diez decides volver Yo a ti te juro esta vez En vez de flores Amor es regalarte Solo no volver a dejarte Abrazarte y nunca soltarte Poemas, recitarte Canciones, cantarte Heridas de amor Con medicina de amor, curarte Reconquistar Por segunda vez Enamorarte Pero esta vez de mi parte Evitar tristezas Causarte Así evitar que te citas De nuevo de mí a dejarte Así evitar que te citas De mí olvidarte Reconquistarte Por segunda vez Enamorarte Pero esta vez de mi parte Evitar tristezas Causarte Así evitar que te citas De nuevo de mí a dejarte De mí olvidarte Porque mi mundo eras tú Mi media mitad Mi alma gemela que hoy ya no está Mi mundo eras tú Te intento olvidar Solo consigo extrañarte más Eras tú No he podido hallar Mujer que sea iguala La mujer que eras tú Porque mi mundo eras tú Mi mundo No sé Si algún día yo volveré a encontrar Alguien como tú Yo ya no sé Si esto que siento nunca va a cambiar O pronto mi obsesión llegará a su final Mi cama te espera Yo en mi cama te espero No sé si tú Pero yo todavía igual te quiero Todavía al final del día Cuando me acuerdo que no eres mía Pierdo la noche Me deprimo y toda la noche Me desvelo De mil maneras Trato de olvidar Pero no puedo sacarte de mi cabeza Por más que quiero Y aunque mucho tiempo ha pasado Te soy sincero Todavía me deprimo Y toda la noche Me desvelo Extrañándote Porque no importa lo lejos que estés Porque no importa lo lejos que estés Te soy sincero Todavía al final del día Cuando me acuerdo que no eres mía Pierdo la noche Me deprimo y toda la noche Me desvelo Contigo yo pensé que me iba mal Pero me va peor Desde que ya no estoy contigo Soy yo Sin ti todo es vacío Oscuro y sin color Así estoy yo Pero no sé si Tú No sé si como yo estás Tú Si has encontrado la felicidad Que no he sido capaz yo De encontrar en este mundo Porque mi mundo eres tú Eres tú Mi mundo tú El Dalen El Dalen 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 Gracias por ver el video.